Como esta mi gente Facundiman Acá estamos de vuelta En el trabajo Ustedes que me cuentan Yo acá recreando un poco la vista Hasta luego Se ha perdido Estaba mirando El huaynerío El huaynerío Acá le decimos huaynerío Cuando se trata de una chica Y viste que Por ahí nosotros pasan las chicas Siempre miramos Obviamente El rostro Tiene bella mirada Y esas cosas No voy a decir más cosas Porque estamos entrando en Youtube Así que miramos La cara, los ojos Y nada más Así nomás Y ustedes